Cuchupletillas, bienvenidas a mi canal últimamente un vídeo que me habéis pedido muchísimo es el de cómo hago yo los potitos caseros para Martina y bien, es lo que os voy a enseñar hoy una receta muy sencillita pero bueno, que en realidad no es una receta en realidad son como tres recetas más que podéis sacar de esta receta es para partir de cuatro meses y nada, espero que os guste pero que más les guste a vuestros bebés como veis a Martina le encanta así que vamos a ello lo que vais a necesitar son tres o cuatro judías verdes dos tomates de pera una patatita unas tres o cuatro zanahorias baby y un trocito de puerro que le da sabor ahora pegaremos todas nuestras verduras muy bien peladas y las cortaremos en cachitos pequeños y uniformes, sobre todo lo que es la patata y la zanahoria porque así la cocción es uniforme de la única hortaliza que no quito la piel es del tomate porque tiene mucha fibra solamente la limpio muy bien con un producto que quita las sustancias y residuos contaminantes que tiene la piel y nada, le añadiremos un puñadito de arroz a nuestra cazuela y un filete de pollo o ternera el pescado también se puede añadir en el caso de que tu bebé tenga ocho o nueve meses antes no es recomendable por los alérgenos y yo lo que hago es trocear el filete y quitarle las partes más grasas del pollo y nada, añadirlo a la cazuela es súper sencillo y mientras dejamos todo cociéndose podéis ir recogiendo lo que habéis ensuciado como hago yo cuando ya se haya cocido bien la verdura retiraremos el caldo con el caldo podemos hacer pues sopita de verdura si os gusta o también guardarlo por si vemos que ha quedado demasiado espeso nuestro puré pues ir añadiendo ya empezamos a triturar lo que es el puré de nuestro pequeño le echaremos un buen chorrito de aceite virgen extra y recordad que en ninguna circunstancia es bueno echar sal a la comida de nuestro bebé en el caso de que a nosotros pues el puré nos guste no la echamos aparte porque aparte de que nuestro bebé todavía no hay diferencia de si la comida es insípida o no sí que es verdad que no es nada buena para ellos la sal con las cantidades que os he dado os dará como para llenar 4 o 5 tarritos como los que estáis viendo en la imagen y nada, ya lo tenéis queda así y nada, pues los quesornos los podéis congelar sin ningún tipo de problema espero que os haya gustado la receta si es así compartir para que otras mamás también puedan disfrutar de ellas un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy grande